Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando les gemeles Terek y Sered aparecieren por fin en el universo de Esther Wers, C.C. y S.B.A.S. Les Kotavi, gemeles idéntiques en las Hades que lucharán contra los enemigues de la república galáctica con el poder de la transversalidad, la ecosostenibilidad, la resiliencia, la inclusión, el anticapitalismo y la cancelación en Twitter. Luego se quejarán de por qué se venden más los mangas si es que es de cajón. Y hablando de cancelaciones en Twitter, ¿dónde iba a haber una cancelación si no en Internet en 2021? ¿En Ebay? Vamos con la última que me ha parecido digna de comentar y que me habéis pedido muchísimo en comentarios y en MDS. Este es el titular de la noticia que la recoge. ¿Por qué fue cancelado Scott Cawthon? Estoy con Scott, tendencia después de la reacción del animador. Puede que a muchos en la audiencia no suene el nombre de Scott Cawthon y tampoco es nada raro. Pero si os digo que es el desarrollador y creador del videojuego Fight Night at Freddy's, que fue un mega éxito en su salida en 2014, ahí ya empezáis a caer del burro y a ubicarlo, ¿verdad? Normal, si es que ya lo dice el dicho, por sus obras les conoceréis. Pero ya sé lo que estaréis pensando. No, no puede ser. No puede ser que haya estallado una cancelación para con una persona cuyo gran momento de apogeo fue ya hace 7 años. Sí, amigos, el Fight Night at Freddy's fue hace 7 años, asumidlo. Envejecemos que da gusto. Pero la cuestión es que sí puede y de hecho ha pasado. Nunca subestiméis el poder de la polémica y la ofensa en internet. Nunca. Eso sí, antes de indagar más a fondo en lo que ha sucedido, ¡adelante con la intro! ¿Por qué se canceló a Scott Cawthon? Scott fue cancelado en Twitter y otras plataformas de redes sociales como Reddit después de que los seguidores descubrieran que había hecho donaciones a los candidatos republicanos y a la PAC, Comité de Acción Política, en 2020. Al ver esto, varios usuarios de las redes sociales lo criticaron porque no estaban contentos de averiguar que Scott era un partidario de Donald Trump. Durante su presidencia, varias personas cuestionaron la administración de Trump. Al mismo tiempo, cualquiera que fuera visto apoyándolo fue señalado en las redes sociales. Teniendo esto en cuenta, no fue una sorpresa que muchas personas también intentaran cancelar a Scott. Pues sí, amigos, este ha sido el pecado mortal de Scott Cawthon, por el que cientos de usuarios en redes se le han echado encima a apoyar al candidato político de tu país que has creído más conveniente. Esto me llama la atención, porque cuando luego oyes argumentar a los progres sobre esto de las cancelaciones, bueno, argumentar o lo más parecido que ellos sean capaces de hacer, te dicen No, no, nosotros solo perseguimos a los intolerantes, a los extremistas y a los que predican mensajes de odio. ¿Cómo puedes estar en contra de eso? Pues porque, como ya se ve, eso no es así. Por mucho discurso que suelten en las redes, lo que hacen luego se traduce en prácticas como señalar a alguien por financiar y apoyar a un candidato, no a alguien que inunde la red con proclamas xenófobas, no a alguien que se dedique a hatear y a señalar, no. A alguien que simplemente ha decidido usar su dinero para apoyar a un candidato político que le ha convencido. Que también os digo que teniendo en cuenta lo que le hacen a mucha gente en Twitter, que los califican de racistas, misóginos o fascistas por simplemente decir que les caía bien el presidente anterior a Biden, no me extraña nada que esto haya pasado. Solo me hincha las narices a base de bien. Pero por si alguien lo dudaba, aquí tenéis la prueba de que no se dedican a ir por los que odian X, como dicen, sino por los que apoyan y, eso sí, estoy bastante orgullosa de deciros que a estas alturas de la historia sucedió algo que podríamos considerar un giro de guión en lo que se refiere al tema de cancelar a famosos, sobre todo en lo que se refiere a la industria de los videojuegos. Y es que Cawthon, muy lejos de achantarse y pedir disculpas, salió a defender firmemente sus actos. ¿Cuál fue la respuesta del creador de Five Nights at Freddy's a esto? Después de permanecer callado durante unos días, Scott finalmente rompió su silencio. Al publicar en el Reddit de Five Nights at Freddy's, Scott tituló la publicación como Mi respuesta y tal vez la última publicación. Scott dejó en claro que no se iba a disculpar por su punto de vista político cuando escribió Salió a señalar a las personas a las que ha apoyado en el pasado mientras explicaba que eligió apoyar a Trump. Dijo Después de ver lo basadísimo que estás, si haces un videojuego de Barbie, yo lo te lo compro. Es que, ya lo veis, me pareció el mejor para apoyar una economía fuerte. Era a quien, en mi opinión, podía dirigir mejor el país. Creo que otros candidatos podrían hacer más daño que bien a las comunidades LGBT. Pero sí, sí, Progres, que solo perseguís a los extremistas y a los que difunden odio. No sé a vosotros, pero a mí me ha explotado el contador del odiómetro con las palabras de este señor. Una cosa loquísima. Y es que, lo que dice, es una verdad como la copa de un pino. Por mucho que los Progres intenten crear complejo y sentimiento de culpa al respecto, un ciudadano tiene el perfecto derecho de apoyar a un candidato legítimo de un partido legal de su país en unas elecciones, por muchas pataletas y lloriqueos que les genere algunos. Y lo que dice de que, aún con todo su candidato, pueda hacer más bien a ciertas comunidades, que quienes se llenan la boca hablando de ellas no se queda atrás. Por poner solo un ejemplo, Trump, a quien tanto se ha tachado de racista y discriminador, ha conseguido reducir la tasa de desempleo en la comunidad negra de su país a mínimos récord. ¿Qué queréis que os diga? Si yo fuese negra, me beneficiaría mucho más conseguir trabajo que ver al presidente arrodillándose, llamadme marciana. Porque luego, por la otra parte, tenemos a esos líderes que se hartan a hablar emotivamente sobre los negros, los gays y los trans, y usar sus símbolos y decir que los representan. Pero luego, lo único que hacen es enrocarlos en un papel permanente de víctimas y despreciar a quien intente aspirar a algo más que ese rol en la vida. De verdad, es que para mí no hay comparación posible. Estoy con Scott, explorando el trending de Twitter. Tras la respuesta de Scott, el hashtag Estoy con Scott comenzó a ser tendencia en Twitter. Varias personas acudieron en su defensa y usaron el hashtag para lo mismo. Un comentario decía, sigo apoyando a Scott y a su juego Five Night at Freddy's. No apoyo a algunas de las personas a las que donó, pero lo mucho que ha hecho y su respuesta a todo esto me rompe el corazón. No quería entrar en este drama, pero tenía ganas de hacer una declaración sobre cómo me siento. Otro agregó, este hombre es una leyenda absoluta. Es un hombre que ha hecho muchas cosas interesantes y divertidas para su comunidad, solo para ser aplastado y doxeado por Twitter. Es triste. Progres, os voy a decir algo que igual os impacta mucho. Tomad asiento, porque a lo mejor colapsáis. La mayoría de los mortales saben y entienden que cualquier otra persona, sea alguien cercano a ellos o un famoso al que siguen, no va a pensar 100% como ellos en todo. Y no solo lo comprenden y lo aceptan, sino que apoyan esta situación que se llama diversidad de opiniones. Y ahora, que os dé un infarto si queréis, pero así es la realidad. Y luego te dirán que ellos solo monitorizan a personalidades importantes con gran nivel de poder en sus vidas. Pero es que, la realidad vuelve a hablar por sí sola. Que hayas sido el desarrollador de un videojuego que estuvo en el top mundial hace 7 años, ya lo consideran motivo suficiente para escanear tus acciones y denunciarte ante el mundo si no les gustan. Pero nada, progres, vosotros seguís señalando y criminalizando a quienes no os apoyan, en vez de darles buenos motivos para apoyaros. Y si creéis que exagero con lo de señalar y criminalizar, vamos a ver algunas muestras del hilo original que desveló todo esto sobre Scott Cawthon y ya me decís. Resulta que Scott Cawthon, conocido como el creador de Fight Night at Freddy's y menos conocido por ser un Christian Fandy, maximizó sus donaciones políticas a candidatos republicanos y PAC en 2020. Me gustaría enfatizar que Cawthon confiesa que las donaciones son suyas, 100% intencionales y no una estafa de Winred en esta publicación de Reddit. No puedo tomar decisiones por ti, solo te mostraré los hechos fríos y duros. Cada persona que sigue esta historia tiene que decidir por sí mismo si acepta las afirmaciones de Cawthon, que apoyó financieramente a un presidente destructivo de extrema derecha y a sus compinches por el bien del país. Sí, sí, por ejemplo, el dato que os dije antes de la tasa de empleo más reducida en décadas en la comunidad negra hacen de Trump un señor súper destructivo, claro que sí, no como estos otros, que prenden fuego y saquean de manera muy edificante y constructiva, transversal y ecosostenible. Pero es que, ¿os habéis fijado en el lenguaje del hilo? Estos son los hechos fríos y duros. Cawthon confiesa que las donaciones son suyas, yo no puedo decidir por ti. Ay, poder no podrás, pero anda como te gustaría. Si es que parece que esté hablando de que lo han pillado desviando dinero destinado para causas sociales para pagarse varias mansiones de lujo. Ah, no, que eso lo ha hecho otro tipo de persona, pues nada, nada, sigan caminando, que aquí no hay nada que ver. Pero lo peor de todo es que días después de haber empezado con esto, resulta que nos topamos con la siguiente noticia. El creador de Five Nights at Freddy's anuncia su retirada en plena controversia por sus donaciones a políticos. De verdad, manda narices que el creador de un videojuego de los mejores en su sector, aún por encima, tenga que forzar su retirada profesional para que los Social Justice Warriors, dejen de tomarla con la compañía que ha creado, simplemente porque no soportan una elección personal que este hombre ha hecho en su ámbito privado. Luego, mucho manifestarse con mi cuerpo, mi decisión, y mi vida, mis normas. Hipócritas, hinchan mucho las pelotas ver cómo se vapulea a alguien y a su entorno. Que estos hacen lo que sea, por joder. Por el hecho de apoyar a alguien que puede no gustarte, pero al fin y al cabo, por apoyarlo de una manera válida y legal. Y sobre todo, mientras se ha dado la noticia que os he enseñado antes, donde se ve que uno de los suyos ha cometido un acto objetivamente mucho más inmoral y corrupto, pero de eso ni pío. Fanatismo puro, es que no tiene otro nombre. Por suerte, el propio Cawthon ha indicado que seguirá colaborando con su empresa, solo que desde otro tipo de posición. Algo es algo, pero es que ya les vale. Lo que hemos visto aquí es uno de los ejemplos más evidentes de la hipocresía de los activistas de izquierda. Proclaman tolerancia mientras son incapaces de tolerar que no apoyes a los mismos líderes que ellos, claman por la libertad mientras exigen militancia, señalan al gobierno como motor de crispación mientras clasifican a la sociedad entre gente que les apoya a ellos o fascistas. Y la lista sigue, vamos que si sigue. Esto ya no va de si eres simpatizante o no de Trump, sino de si tienes un mínimo de respeto por la diversidad de opiniones o no. Porque da igual que les apoyes inicialmente, en el momento que disientas mínimamente de su doctrina, eres el enemigo. ¿Queréis pruebas más concretas? Además, resulta que en la lista de donaciones de Cauton se encontraron también donaciones a una política demócrata, Tulsi Gavar, miembro de la Cámara de Representantes por Hawái, y como Cereza sobre el pastel, hindú. Claro, la clase de personal a la que apoyaría a un misógino y racista desalmado, ¿verdad? ¿Acaso creéis que esto ha servido para que el fulano de Lilo diga, bueno, pues parece que apoya a los políticos que le convencen independientemente del partido? Para nada. Lo que ha hecho ha sido etiquetar a la señorita Gavar como una malvada fascista y a tirar millas. Pobre mujer, como si no le fuera suficiente tener que estar en el mismo partido que Biden. Lo que está claro es que se tiene que acabar con esta pasividad para con los progres, que diciendo combatir al fascismo llegan a unos niveles de intrusión en la vida privada de los demás y señalamiento públicos propios de una dictadura. Ya basta de que sean ellos quienes fijen lo que está bien o lo que está mal en una sociedad que, para más sinri, quieren destruir. Tenemos que empezar a ser firmes y a defender asertivamente nuestro derecho de disentir frontalmente de ellos, de pensar como queramos y de apoyar a quienes queramos. Basta de que esta gente dicte de forma unilateral e interesada lo que es la tolerancia, lo que es la igualdad y lo que es lo aceptable. De todo esto solo saco una cosa buena. Y es que, después de ver estas prácticas, los animatrónicos del Five Nights at Freddy's ya no me parecen tan horrorosos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o, si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.